De Baja Post. De Baja Post. En Mexicali, Alexis Arredondo fue víctima de un atentado contra su vida. Alexis Arredondo es un joven trans de Mexicali. Y el asunto que nos trae por acá es lo siguiente. Al día de hoy no contamos en el Código Penal con el delito del transfeminicidio ni el transomicidio. Con lo que contamos es con una adhesión al artículo 129 en el que habla del feminicidio para que se incluya a todas las mujeres en su diversidad y etapas de vida. Así como en el artículo 129 bis, donde se habla en la fracción novena, que se cometa agravantes del feminicidio, son aquellas que en la fracción novena dice se cometa por la orientación sexual o de identidad de género de la víctima, independientemente de que haya o no realizado su reasignación de sexo genérica conforme al Código Civil para el Estado de Baja California. Es decir, de entrada, nada más está teniendo en cuenta al transfeminicidio, no al transomicidio, es decir, no a los hombres trans. Es importante visibilizar esta situación en nuestro régimen legal. ¿Por qué? Porque si no se visibiliza, no existe. Entonces, el llamado al día de hoy, ante no tener todavía tipificado el tema del transfeminicidio ni del transomicidio, es que la Fiscalía haga las investigaciones conducentes cuando se tratan de miembros de la comunidad de la diversidad sexual, particularmente si se trata de temas que involucren a personas de la comunidad trans, que se apliquen las cuestiones de género ante la falta de un tipo penal que hable de crímenes de odio. ¿Por qué? Porque evidentemente, los crímenes que se cometen contra la diversidad son crímenes de odio. Entonces, siendo cuanto, le pedimos a la Fiscalía Único, se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Marielena Andrade Ramírez, a llevar a cabo las investigaciones con la debida diligencia bajo los principios de perspectiva de la diversidad sexual, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso de la verdad para las víctimas y sus familias. Entonces, le mandamos un saludo con todo el cariño y desde todo el corazón a Alexis Arredondo y a su familia, esperando que se esté mejorando en este momento en el hospital. Es cuanto, presidente. Gracias.